Este es un informe especial. Se encuentra con el periodista Denis Sandino. Gracias compañero, buenas noches. Y mi compañero Mario Canahuati. ¿Cuál es la expectativa que hay en relación al sector maquila en este año 2020? Porque entendemos que ya ustedes han tenido o han medido, no Mario, cuál va a ser el impacto este año 2020 en el sector maquila. Las expectativas de este año son positivas. Hicimos un compromiso con el presidente de la república donde después de hacer una revisión de los compromisos que había de diferentes inversionistas, tanto extranjeros como locales, sumaba 410 millones de dólares de inversión. Eso fue el año pasado para invertir este año. Y esto generaba 15 mil nuevos puestos de trabajo que sin duda eran importantes para atender las necesidades enormes que hay en el país para de alguna forma tener una alternativa de empleo para nuestra gente. Pero hemos tenido noticias a principios de año en Pláticas que estamos sosteniendo con nuevas inversiones, la cual parece que vienen dos empresas adicionales que sumarán lógicamente los 410 millones de dólares. Así que nosotros estamos bastante positivos. Hay que seguir haciendo nuestro trabajo. Nosotros seguimos buscando la manera de poder ver de qué manera este crecimiento sea ordenado y que no afecte lo que es el desarrollo de los municipios y la calidad de los ciudadanos. Hay que trabajar en todo lo que es el desarrollo y crecimiento del Valle de Sula, trabajando directamente con la Municipalidad de Villanueva, de Puerto Cortés, de Progreso, del NACO y lógicamente de Choloma y Puerto Cortés. ¿Quiénes son esas dos nuevas empresas, don Mario, que vienen al país y de cuánto es la inversión que harán cada una? Son inversiones bastante importantes, pero lógicamente ellos nos han pedido reserva. Ustedes, con todo el respeto, esperamos en poco tiempo darlos a conocer. Lo que sí les digo es que estamos incursionando en nuevas actividades económicas que son fundamentales. Hemos pasado de la industria de algodón a la industria sintética. Ya el hecho de que se estén invirtiendo 120 millones de dólares en una fábrica de tejido sintético termina de consolidar una industria que para nosotros es importante porque la demanda de este producto en Estados Unidos es de 83 mil millones de dólares y nosotros apenas exportamos 500 millones de dólares. O sea que tenemos todo lo que es un espacio para seguir creciendo en esta industria. La nueva viene a complementar un poco la industria sintética y lógicamente seguimos trabajando para ver de qué manera podemos hacer nuevos clusters o nuevas iniciativas de desarrollo económico en otras áreas que no son las que tradicionalmente conocemos. Con estas inversiones nuevas que llegan al país, ¿de cuánto va a ser el incremento, el porcentaje de crecimiento económico que va a tener la industria manufacturera, en este caso la industria de la máquina? Miren, lo que hicimos en el mes de enero fue sentarnos a platicar con ellos y consolidar. Ellos nos van a presentar el plan, esto nos va a dar a conocer el tamaño de la inversión, lo que sí sé que son empresas sumamente serias e importantes. Y después de eso, pues lógicamente vamos a conocer la inversión y el impacto que esto va a tener en el empleo. Lo positivo de esto es que a Honduras se le sigue viendo con posibilidades para poder invertir. Entonces, ¿qué hacemos para poder consolidar una relación con el gobierno, con los sindicatos, para poder armonizar los problemas que sin duda son parte de los quehaceres del ciudadano con gobiernos que sean responsables, que atiendan esas necesidades, con gobiernos que de alguna forma manejen una agenda para poder promover más inversión, promoción que tiene que ser más acelerada, de tal manera poder atender las necesidades de empleo del país. ¿Qué panorama económico ven ustedes para el 2020? Bueno, yo sigo siendo positivo, voy a trabajar para que definitivamente nosotros logremos los resultados que de alguna forma permitan que nosotros contribuiemos con los problemas de desempleo aquí en el país. Así que yo espero que todos tenemos que tener una participación importante, el COEP, las cámaras de comercio, el ANDI, los ciudadanos en general, los empresarios dentro de su responsabilidad para poder cumplir con lo que de alguna manera le corresponde como ciudadano. Así que yo creo que el país tiene cosas extraordinarias, seremos nosotros los que hagamos la diferencia como hondureños. Muy bien, don Mario Canahuati, muy atento esta noche con nosotros, conversando sobre estas expectativas que hay de crecimiento económico en el sector maquilador y estas dos nuevas empresas que llegan al territorio nacional. Compañeros con ustedes, buenas noches.